El director de la Organización Mundial de Salud Animal, OIE, para América Latina, Luis Barcos, conversó con Agricultura al día y despejó algunas de las dudas sobre el tema fiebre aftosa en Colombia. Tenemos mucha experiencia cuando hay focos de enfermedad, las primeras reacciones son criticar a la autoridad gubernamentaria, a la autoridad responsable, que es algo bastante común que sucede en todo el mundo, porque si no, la autoridad hubiese ocultado la información y no hubiese dicho nada, pero al contrario, siguiendo las normas internacionales, la transparencia que ayuda al comercio, y si no hay transparencia no se puede controlar la enfermedad. Yo estuve en Colombia este año y estuve en una reunión del Comité Nacional de Fiebre Aftosa, que es la primera vez que un organismo internacional participa en una reunión así. Me invitaron porque coincidió mi visita y las coberturas de vacunación eran altísimas. En los informes que da Colombia están por arriba del 97-98%. Es altísima esa cobertura de vacunación. La OIE reconoce la calidad del Servicio Veterinario de Colombia, reconoce los esfuerzos que hace para controlar la enfermedad y además la reconoce oficialmente. O sea, cuando le hablo de la OIE, le hablo de 181 países y fíjese usted la importancia de esto, que Colombia acaba de tener la reconfirmación de su estatus en el mes de mayo pasado, pero por la transparencia colombiana, Colombia detecta un foco y lo reporta en forma inmediata. Colombia ya nos ha anunciado que va a utilizar un procedimiento que se llama zona de contención. Es un procedimiento muy rápido. ¿En qué consiste? Consiste en que la zona donde fue el foco, con un área geográfica amplia, más amplia que el foco, queda totalmente aislada y controlada, bajo control estricto, y aislada del resto del país. Cuando Colombia determina eso, le dice a la OIE, Mire, señores, nosotros hemos detectado la enfermedad, hemos hecho todos los análisis y hemos contenido la difusión de la enfermedad y circunscribimos un área de contención que está compuesta de acuerdo a estos datos geográficos. El resto del país sigue su vida normal como recupere el estatus del resto del país. En primer lugar, lamentar las pérdidas temporales que van a tener, que eso es una realidad, eso hay que saberlo, pero también hacerles un llamado a una colaboración total e irrestricta al ICA, porque esa colaboración de todos va a permitir, cuanto más amplia sea la colaboración, le va a facilitar el trabajo a los técnicos y a los veterinarios del ICA a determinar rápidamente cuál es esa zona de contención y recuperar muy rápido el estatus.